Bienvenido a Fisiofria en Sport, en tu sección para la actividad física y el deporte. Quiero explicarte hoy un entrenamiento que te va a hacer que la sensación de trabajo sea muy fuerte y sobre todo porque tú ya estás en un nivel bastante alto y quieres una motivación, un entreno que te haga esforzarte más. Sí, entonces para eso vamos a pasar a pantalla y te voy a explicar un entrenamiento que a mí me gusta mucho. Vamos a verlo. Muy bien, el entrenamiento se llama 300, se entrena como un espartano. Sí, la sensación es esa, que tiene que ser un entrenamiento muy fuerte para parecerte un poquito a los personajes que has visto en las películas de Esparta y que están súper fuertes, súper fibrados y quiero que lo practiques y que veas cuáles son tus sensaciones al hacerlo. Sí, vamos a ver en qué consiste el entrenamiento 300, se entrena como un espartano. Vale, como veis tenemos diferentes ejercicios. En todos los ejercicios vamos a hacer 50 repeticiones, excepto en el primero que vamos a hacer 25 al principio, que son pull-ups, y 25 pull-ups al final. Sí, voy a explicarte muy brevemente lo que es cada ejercicio y luego lo vamos a ver alguno, vamos a verlo en cómo se practicaría, cómo se haría. Sí, el primero sería pull-ups que son dominadas, dominadas como habéis visto en cualquier película de Rocky Balboa o de los espartanos, sí, que sería hacer una dominada. Sí, si no podemos hacer una dominada porque nuestro peso no nos lo permite, lo que haríamos sería un jalón al pecho en una máquina, un jalón tras nuca, algo que simule un poquito el trabajo en dominada que va a ser muy intenso para nosotros, para nuestro cuerpo. Después de las 25 repeticiones pasaríamos a 50 repeticiones en el resto de ejercicios. Serían 50 repeticiones de deadlift, 50 repeticiones de peso muerto, es el deadlift, luego lo vemos cómo se trabajaría, y el peso orientativo sería sobre unos 60 kilos. Sí, si eres una persona, sobre todo un chico bastante entrenado, pues igual me llevaría casi buscando los 100 kilos de peso. Sí, después pasaríamos al sit-up. Sit-ups son un trabajo abdominales, que luego vamos a ver cómo se hace. Después de los 50 sit-ups pasamos a 50 push-ups, 50 flexiones, después tenemos 50 box jumps, 50 saltos a caja, después tenemos 50 clean and jerks, que son trabajo en dos tiempos de cargada y de extensión con los brazos arriba, hasta bloquear encima de mi cabeza, que hemos puesto en torno a 16-18 kilos, pero también, si estás bastante fuerte, podríamos trabajar con bastante más carga. Y por último terminaríamos otra vez con 25 repeticiones de pull-ups, de dominadas. Entonces vamos a pasar a practicar los ejercicios. Voy a dar paso a Christian, a un amigo que va a hacer los ejercicios. Sí, muy buenas. Vale, entonces vamos a empezar primero con el deadlift. Sí, quiero que practiques el deadlift, que lo enseñes un poquito cómo se hace, Christian. Los pies estarían bastante pegados, como veis, a la barra. Acerca un poquito más si puedes la pantalla, Borja. Enfoca más abajo, eso es. Vale, los pies estarían bastante cercanos. Y vamos a buscar, si veis, Christian, estará un poquito con el culo bastante bajo. Voy a pedirle que suba un poquito más el culo, eso es, hasta que note más la tensión en la parte de los isquiotibiales. Sí, de aquí sacaríamos un poquito más el pecho, rotaríamos un poquito más los hombros hacia atrás. Eso es. Y ahora lo que haríamos sería elevar la barra, rozándonos siempre. Eso es, en constante contacto con la pierna. Vale, eso es. Subimos soltando el aire y volvemos cogiendo aire. Ahí está. Como veis, trabaja tanto su parte posterior de la pierna como la zona de la lumbar. Muy bien. Si veis, podéis dejar la barra, Christian. Si veis, al hacer el movimiento, nunca he encogido los hombros, siempre estaba consacando pecho, metiendo ombligo, pero con los hombros en posición baja. Vale, vamos a repetirlo una vez más. Christian, los pies anchura de los hombros, la barra muy pegadita, la extensión que notes un poquito como te tira el isquiotibial. Y desde aquí elevamos. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, tiene que ser el movimiento bastante rápido arriba. Eso es, extendemos completamente la cadena. Si veis como la extiende, y deja los hombros abajo. Perfecto. Dejamos la barra. Eso sería un buen peso muerto. Sí. Después tenemos el seat-up abdominal, que si podemos lo vamos a trabajar con este material, que se llama Upmat. Es muy económico. Y bueno, de no tenerlo, puedes comprarlo en cualquier sitio o si no te apetece comprarlo, en cualquier tienda deportiva, puedes hacerlo con una toalla. Pero algo que te proteja un poquito la zona lumbar y que no estés en contacto con el suelo. ¿Vale? Entonces esto vamos a colocarlo siempre en la parte acolchada, en la zona de la lumbar. ¿Vale? Para que te coja ahí el dibujo de la espalda y no tengas ninguna molestia. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace un seat-up. Si veis, Cristian ha puesto las plantas de los pies, las tiene ahí juntitas, las rodillas las mantiene fuera, ¿sí? Y lo que va a hacer es extender sus brazos hasta tocar el suelo. ¿Sí? Y desde ahí elevamos, soltando el aire. ¿Sí? Soltamos el aire e intentamos que los hombros no se queden muy abajo. Sacamos un poquito del pecho arriba. ¿Sí? Eso, es una extensión completa. Abajo, arriba. Y lo que hace la colcha es que nos mantiene protegida la espalda para que la lumbar no nos moleste. Y además solamente vamos a trabajar en la zona media. ¿Sí? Vamos a tener seguramente mañana o pasado, si no hemos trabajado nunca de esta forma, la zona media del abdomen bastante congestionada. ¿Sí? Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a ver son los push-ups. Son las diferentes formas que tienes de hacer flexiones. ¿Sí? Vamos a quitar el seat-up. Cristian. Y hacemos primero la opción sencilla, sería con rodillas apoyadas. Eso es. Y desde ahí buscaríamos un poquito hasta prácticamente tocar el suelo con el pecho. ¿Sí? Eso es. La segunda opción un poquito más intensa sería una flexión normal. Eso es. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Y la opción más intensa que a mí más me gusta sería hasta llegar completamente a tocar con el pecho del suelo y soltando las manos. Soltamos manos y fuerte arriba. De esta forma trabajamos, aunque parezca mentira, un poquito más intenso. Vale, muy bien, genial. Vale, y lo último que tendríamos así un poco diferente después del salto a caja de los box jam, que simplemente es saltar y extendernos en una altura todo lo que podamos. Salto a caja la máxima altura que podamos y extendernos completamente. Después del box jam 50 repeticiones tendríamos el clean and jerk. El clean and jerk es lo que se viene a llamar un dos tiempos. Sería la cargada y de aquí una extensión arriba de barra. Vale, entonces vamos a ver cómo lo hace Cristian. Eso es. Vamos a ver cómo hace la cargada. Eso es. Y desde aquí pasamos a extender la barra. Espera un poquito, que nos abra el plano más, Borja. Eso es, abrimos. Eso es. Y de aquí vamos a pasar a extender la barra por encima de nuestra cabeza. Eso es. Hacemos un clean. Vamos a repetir otra vez. La barra muy pegadita. Llegamos hasta la altura de cadera. Golpeamos y metemos los codos. Y desde aquí pasamos al jerk. Que termina la barra encima de nuestra cabeza. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer ahora en el lateral. Ponemos la barra en forma lateral. Eso es. Y desde aquí vamos a ver cómo hacemos. Primero el clean. La posición de los pies. Esa anchura de los hombros. La barra pegadita. Como Cristian llega hasta la cadera. Golpea. Recibe con los codos arriba. Y desde aquí termina en jerk. Y volvemos a dejar abajo. Eso es. Perfecto. Perfecto. Muy bueno. Vale. Genial. Estos serían los ejercicios. Y después de terminar con todo eso tendríamos para, como último, 25 repeticiones de pull-ups. De dominadas. ¿Vale? Lo que hemos hecho al principio lo repetimos al final para terminar y acabar bastante ahogados de caja. Bueno, espero que te haya gustado este entrenamiento, que lo puedas practicar en el gimnasio o si tienes una barra en casa y una caja, practicarlo en casa también y que nos digas por lo que te ha parecido y veas más, veas más, veas diferentes entrenos o diferentes consejos que tenemos en Free Show Frame Sport. Sí, un saludo y nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.